Tole al ruedo Corralado en la arena lo espera Un hombrecillo que cura ser valiente Creyendo estar divirtiando a los presentes Pero al final solo es un tauricida Que sabe bien que al final salga con vida Pero al final solo es un tauricida Que sabe bien que él Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está esperando otra corrida Tauricida va Es un magnético con arma escondida Bajo su capa se esconde la muerte El toro humilde es esposa de rodillas Mientras el público celebra su muerte Es una fiesta, una fiesta de dementes Es una fiesta, una fiesta de dementes Pero al final solo es un tauricida Que sabe bien que... Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida está matando la vida Tauricida va, tauricida va, tauricida está esperando otra corrida Los toreros son cobardes, asesinos carniceros Con sus luces oscurecen la perfecta armonía Sedienta arena que tu sed calmas con vida Espada cruel, egoísta, ignorante, sacrificado Tauricida va, Tauricida está matando la vida Tauricida va, Tauricida está matando la vida Tauricida va, Tauricida va, Tauricida está matando la vida Tauricida va, Tauricida va, Tauricida está esperando otra corrida Tauricida va Dos orejas y una cola que has ganado Dos orejas pues estamos bien armados